Comida saludable. Las enfermeras del Ayuntamiento de Bilbao han venido al instituto para que aprendamos a comer bien. Ellas han traído un plato grande. El plato está dividido en tres trozos. Un trozo para poner las verduras y las frutas. El trozo es la mitad del plato. Nosotros hemos puesto muchas frutas y verduras en la mitad del plato. Otro trozo para poner las proteínas. Y el otro para poner los cereales. Nosotros también hemos puesto agua y aceite porque lo tomamos todos los días. Y hemos puesto alimentos no saludables fuera del plato. Agur. 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 Agur.